Hasta siempre, hasta siempre te amaré, ya te di mi corazón, y él no tiene, y él no tiene salvación. Me fijé en una estrella, tan lejana y tan bella, imposible, imposible de bajar. Mas no tienes tú la culpa, de que yo te quiera a ti, mucho menos si yo sufro, no es tu culpa, es de mí. Lamentarme por quererte, eso nunca escucharás. Yo solito he de callarlo, y en mí, y en mí tú vivirás. Vivirás yo así lo siento, aunque sea en ti ilusión. Yo comprendo es imposible el robar, el robar tu corazón. Buenas noches, amiguitas, amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que está llegando al gusto de todos ustedes. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal de YouTube, ya que están apoyando a un poeta pobre, a un poeta de Zaguayo. Bien, pues vamos a, voy a decirles esto que intitulé, María Teresa, que espero que les guste. Este trabajo lo hice el 22 de enero de 1993, ya hace 29 años con 7 meses. Bien, en tu honor cantan las aves, dan sus trinos amorosos, y los nardos fresquecitos, sus perfumes, sus perfumes deliciosos. Solo por besar tu boca, el rocío de la mañana, se desliza suavemente, como el sol, como el sol, por tu ventana. María Teresa, María Teresa, María de mi alma, María Teresa, de mi amor, yo también te doy mi canto, canto de mi inspiración. Ojalá sea de tu agrado, pues lo hago con el corazón. María Teresa, María Teresa, de mi vida, María Teresa, de mi amor, yo también te doy mi canto, canto, canto de mi inspiración. Bien, pues, gracias, espero que les haya gustado esto que intitulé, María Teresa. Y vamos a nuestra sección musical con el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, para que nos cante uno de sus temas, de esos que son del agrado de todos ustedes en las redes sociales y en sus presentaciones. Vamos a que nos cante las jacarandas, ya están en flor. Vamos, YouTube, cédenos esta canción para que nuestro público la disfrute. Eso es, profesor. A ver, un acercamiento al profesor. Ay, ay, ay. Las jacarandas ya están en flor Y su color es moradito Es suavecito, color bonito Como los besos que yo te doy Es suavecito, color bonito Como los besos que yo te doy Ese color en tu cabello Que te pintas que no hace ni un mes Se ve el morado que te pusiste Y yo estoy loco por tu querer Se ve el morado que te pusiste Y yo estoy loco por tu querer Ya entró abril y viene mayo Es cuando el barrio se ve morado De tantas flores que hay en las calles Es el producto de la estación Este color de tu cabello Te vuelve loco de pasión, mamacita Eso es todo, profesor Por donde quiera que yo camine Veo tu silueta a mi alrededor Veo la arboleda llena de flores Resplandeciente de mi pasión Veo la arboleda llena de flores Resplandeciente de mi pasión Dicen que el rosa es el color Que vuelve loco al enamorado Y yo les digo que eso es mentira Porque el morado es mi pasión Y yo les digo que eso es mentira Porque el morado es mi pasión Ya entró abril y viene mayo Es cuando el barrio se ve morado De tantas flores que hay en las calles Es el producto de la estación En la música que llegó para quedarse Escuchamos al profesor Luis Moreno El Ruiseñor Que nos interpretó esta bella canción Las jacarandas ya están en flor Saludos, feliz noche y hasta la próxima